Y bueno, gente linda le traemos un cover, confieso, espero que le guste y dice así, de esta manera. Allí mire tu foto en la nevera, de aquel viaje que hicimos en noviembre, sonríos descubrí tus mil maneras para quererme. Y hoy, como cada tarde, te imaginaba, confieso que me haces tanta fuerza, para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentada con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma, y rompe cada esquina de mi ser. Y como no, si eras mi todo, y como no, si eras mi todo. Ahí va, para Rodri Barber, para mi abuelo Ester, para mi hijo Ian, para Rocío, para toda mi familia, espero que le guste. Hugo Moreno Producciones, papá, de La Rioja al País, Walter Molina, vamos los pibes de la 320, de Rioja Junior, papá. Hugo Moreno Producciones, papá. Y acá, confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentada con tu taza de café. Y ahora, cuando最後, te imaginaba, te imaginaba, de hoy, cuando recuse mi todo, y como no, si eras mis todo. Y como no, si eras mi todo